El trigo entre todas las flores Has cogido a la amapola Y yo cojo a mis dolores Dolores Lolita Lola Y yo, y yo cojo a mis dolores Que es la flor más perfumada Dolores Lolita Lola Porom, pom, pom Porom, pom, porom, pom Pero, pero, porom, pom, porom, pom Pero, pero, porom, pom, porom, pom, pom Porom, pom, pom El cateto de mi hermano ¿Qué pasa? Que no me venga con leyes Porque si es pavo yo soy gitano Y llevo sangre de reyes Si es pavo, si es pavo yo soy gitano Y llevo sangre de reyes En la, en la palma de la mano Porom, pom, pom Porom, pom, porom, pom Pero, pero Porom, pom, porom, pom Pero, pero Porom, pom, porom, pom Porom, pom, pom Música A los glisos de tu cara le voy a poner un candado Para no ver las cosas raras de ese niñato chalao Para no ver las cosas raras de ese niñato chalao Que te apunta y no dispara Porón, 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 pero, pero Porón, 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 pero, pero Porón, 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 porón Porón, 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 pero, pero Porón, 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 pero, pero Porón, 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 porón Porón, porón, porón Ay, ay, ay Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía Te decía mi cuate, te voy a hacer los calzones Como los usa el ranchero Primero, de los comienzos del año Y luego, de los sacamos de cuero Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía El gusto de un mexicano Es tener un buen caballón ¿Y qué más? Va a llevarla a su chino ¿Dónde? Va a llevarla en el bañador Mientras la luna sonríe al mar Ramona, se oye una canción que te nombre a ti Juega la brisa con el palmar Cuando un corazón te repite así Ramona, te cantan todos al día Ramona, tus lindos ojos verde mar Tus labios tan rojos prometen fuego y pasión Tu trenza tan negra Te encadenó por siempre a mi ser Ramona, con el romance de un cantar Ramona, mis ansias tú comprenderás Jamás podré calmarme al diente frenesí Ramona, mis besos sin ti Ramona, mis ansias tú comprenderás Ramona, mis ansias tú comprenderás Ramona, con el romance de un cantar Ramona, mis ansias tú comprenderás Jamás podré palmar mi aliente frenesí Ramona, mis besos sin ti Ramona, Ramona, mi amor Tengo un amor en América Recuerdo siempre de América Todo de ella está en América Soy muy feliz en América Tengo mi rancho en América Quiero vivir en América Hoy votar en América Maravillosas América Cuando visite mi América Nunca más querrán volveré de allá Porque la tierra de mi querer Mi tierra internacional La, 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 la Tengo un amor en América Recuerdo siempre de América Todo es belleza en América Soy muy feliz en América Tengo un amor en América Recuerdo siempre de América Todo es belleza en América Soy muy feliz en América Cuando visite mi América Nunca más querrán volveré de allá Porque la tierra de mi querer Mi tierra internacional La, 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 la Tengo mi rancho en América Quiero vivir en América Hoy votar en América Maravillosas América 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 Es mi nación Arte La, 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 la La, 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 la Abra Ángel R schaffen A la huella, a la huella, José y María, por las pampas heladas, algo se olvida. A la huella, a la huella, por tanto canto, no hay cobijol y fonda, sigan andando. Florecita del campo, flores del aire, si ninguno te aloja, ¿a dónde naces? ¿Dónde naces, florecita, que estás creciendo? Palomita asustada, grío sin sueño. Palomita asustada, grío sin sueño. A la huella, a la huella, los peregrinos, préstenme una tapera para mi niño. A la huella, a la huella, lo de mi luna, los ojitos de almendras, piel de aceituna. Ay, burrito del campo, ay, no hay barricinos, mi niño está viniendo abajo en sitio. Un ranchito de quinchas, solo me ampara, dos alientos, amigo, la luna clara. A la huella, a la huella, José y María, con un dios escondido, nadie sabía. A la huella, a la huella, a la huella. Cantará el corazón, la razón de vivir. Cantará sin hablar, ni sentir. Azul, la mañana es azul. El sol, sin el llamo, vendrá. Se detendrá en mi voz, y hasta la eternidad, en su camino irá, hacia otro azul. Después, yo no sé si hay después, si el sol volverá a despertar. ¿Por qué la canción no ha hecho verdad, porque es carnaval? Cantará el corazón, la razón de vivir. Cantará sin hablar, ni sentir. Cantará sin hablar, ni sentir. Cantará sin hablar, ni vivir. Cantará sin hablar, ni vivir. Después yo no sé si hay después Si el sol volverá a despejar ¿Por qué la canción no ha de ser verdad? ¿Por qué es carnaval? Cantará el corazón la razón de vivir Cantará sin hablar ni sentir Cantará el corazón la razón de vivir Cantará el corazón la razón de vivir Para bailar a la pampa Para bailar a la pampa se necesita una boca de gracia Una boca de gracia y otra cosita y arriba y arriba Y arriba y arriba y arriba iré Yo no soy marinero por ti seré Por ti seré, por ti seré, por ti seré En mi casa me dicen, en mi casa me dicen El inocente porque me gusta chica de 15 a 20 Y arriba y arriba y arriba iré Yo no soy marinero por ti seré Vamos a irnos 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 ¡Abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Abre, abre!